Aquí en Estados Unidos, en Rochester, Nueva York, dos personas murieron y cinco están en condición crítica por la colisión entre dos vehículos. Las autoridades lo están investigando como un posible incidente de terrorismo. El choque provocó que uno de los vehículos se incendiara al tener varios contenedores de gasolina en su interior. Los lesionados eran peatones que al parecer salían de un concierto cerca del lugar. También en el estado de Nueva York, al menos nueve personas están heridas por un conductor que escapó de la policía. Las autoridades dijeron que el hombre de 44 años dejó un rastro de destrucción por el centro de Manhattan cuando condujo en sentido contrario. En su fuga atropelló a varios peatones y policías. El conductor terminó en el hospital en estado crítico.